Estás aquí secando, veo... Acabando de secar, sí. ¿Qué está secando? Porque la arrastra y está seca, ¿no? No, no está seca, no, no, no. ¿No está totalmente? No, es que tarda muchísimo en secar. Hay zonas que ya están secas, pero aquí ahora yo voy tocando y voy viendo dónde queda humedad. Y toda esta pata todavía, pues está bastante humedad. Entonces, si está humedad no puedo cortar. Una cosa, pero mucha gente dice que cuando hace esto de... Porque tú estás con una expulsadora ahora mismo que le estira el pelo. Pues mira, yo estoy a una distancia considerable. Y este perro tiene una rasta llana dura, hecha, formada, que no se la deshacer. Esto yo no lo puedo hacer con un pelo rizado o con una rasta en proceso. Una rasta blanda, si yo empiezo a poner el expulsador, la voy a deshacer. Pero esta rastita no me preocupa porque está muy dura. Vale. Está madura. Pero veo que no empieza la piel. ¿Esto es por algo? No, porque cada perro tiene la distancia donde comienza la rasta. Vale. Hay perros que les empieza la piel, que es una rasta mucho más bonita. Si ves que empieza desde abajo, es que es bueno, él también tiene una rasta muy bonita. Cuanto más lógicida el dueño, más cerca de la piel estará. Estará. Si tú no vas separando, pues la lana se va a poner la rasta y empieza mucho más arriba. Y tú buscas la piel porque así el perro respira la piel. Claro, es importante que la piel esté abierta y que el perro no le respire siempre. Si lo vea alguna así, pues la abres. La abres. Por eso decías que es un fine mate, ¿verdad? Porque aquí no vemos ninguna tijera, simplemente manos. Bueno, luego ponemos tijera, pero sí que es verdad que todo, hasta ahora, todo el trabajo ha sido manual. Entonces, no estamos mucho de trabajar con las manos. Bueno, la tijera será para cortar la rasta. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero hasta ahora, pues llevamos dos horas con este perro y no hemos desplegado nada más que manos. Sí, sí. Y bueno, esto es hipnótico, estás, que pasarías el día viendo la rasta que movimos. Sí, sí. Él no está tan contento porque está cansadito. Claro, normal. Y tiene rastos hasta, hasta abajo de todo, o sea, incluso la barriga, todo. Sí, sí, él está enrastada completamente. Hay, hay propietarios que me piden que la barriga se la corte, pero este, concreto, no. No, no, no.